Aquí tengo a Bárbara, aquí, aquí te, yo quiero boda, hey, yo quiero boda, quiero boda, quiero boda, quiero boda, aquí está, Pepe, paga tú, va Pepe, dime, y entonces, entonces tú, 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 tú te metes en la fiesta, entonces él se mete de infiltrado en la fiesta, se pone como mozo y se me quiere despegar también del lado, que a propósito me robaste el parque hoy abajo, me robaste, si era yo que me entra ahí, en el parque de aquí abajo, Pepe, cuéntanos de esta experiencia de trabajar en la trampa y ser uno de los infiltrado de esta película y que a la vez también eres uno de los ladrones de la película, cuéntanos que te robaste. Mira muchachos, no, no, tranquila, no, realmente fue una experiencia maravillosa trabajar con gente tan talentosa, los reyes del humor, tú sabes, trabajar con Bárbara, que es una persona que tiene un timing increíble para la comedia, o sea, que estoy feliz y hoy estrenamos por fin. Bárbara de por sí, ver a Bárbara y reírse con ella es una comedia, porque Bárbara nunca tiene día triste, exceptuando un día que yo sé muy personal tuyo, a raíz ya del fallecimiento de tu padre, pero ya luego de ahí, toda tu vida ha sido toda una risa, cuéntanos un poquito de esto. Feliz, feliz, yo creo que más que trabajar, bueno, fueron muchas horas de trabajo, nos parábamos a las cinco y media, seis de la mañana, porque teníamos un llamado súper tempranito, terminábamos muy, muy tarde, grabamos fuera de la ciudad, prácticamente más de tres semanas, tres semanas en Jarabacoa, pero fue como, cuando tú trabajas con profesionales, pero aparte de que sean profesionales, personas que aman lo que hacen, es más una terapia, entonces no es una carga total, y yo creo que eso se va a reflejar en lo que ustedes van a ver próximamente en la trampa. Bárbara, que de Venezuela a República Dominicana hay muchas cosas muy, muy diferentes, nuestra cultura, nuestras raíces, nuestro agente, nuestro público. No creemos, mi amor, nosotros bailamos merengue de chiquitico, comemos mangú, nosotros nos gusta nuestro salami, y tenemos ese flow que también tienen los dominicanos, somos latinos, al fin. Bárbara, fue difícil interpretar ese personaje que hiciste de Zoe. Mira, no, no fue difícil, porque si te soy muy sincera. ¿Usted era loca? Exactamente, no así, pero Zoe, Zoe se parece mucho a Bárbara, o Bárbara se parece mucho a Zoe. Entonces, yo sí lo trabajé, porque no quería que Bárbara arropara el personaje y que ustedes pudieran ver un trabajo que se hizo. O sea, de verdad que cada cosita, cada detalle, incluso rebajé muchísimo, mi peso lo bajé mucho, mucho, para que entre las tres amigas se pudiera hasta notar eso. De verdad que le puse mucho empeño, recuerdo que le decía, Pepe, mira, tengo que hacer un chiste, ¿cómo lo hago? Agarra el tiempo, agarra el tiempo. Y ayuda. Sí, sí. Yo creo que si tú no le pides ayuda a los grandes que ya tienen un camino en el séptimo arte, entonces, ¿de qué te sirve rodearte de los grandes? Así es, así es. Bueno, Pepe invita al público que vea a partir de este próximo jueves esta gran propuesta del cine a mano de Caribbean Cinema. Señores, una simbiosis perfecta entre comedia y drama, encabezada por los reyes del humor. De verdad que ustedes no se la pueden perder desde este jueves 11 en toda la sala de Caribbean Cinema. Así que yo les lo hablo y me voy con el coro, y yo quiero boda, ey, yo quiero boda, hey, yo quiero boda, quiere boda, quiere boda. Tú quieres boda, tú quieres boda, tú quieres boda, quiere boda, quiere boda, vamos.